Para Curruja Española es un privilegio acoger participantes de tantos países, tenemos casi 60 y con tanta diversidad, desde Guatemala, Ecuador, Argentina, Chile, Zambia, Uganda, el Líbano, Filipinas, Samoa... Y esto da una riqueza y una oportunidad de intercambio en encuentros de este tipo, no solo para los participantes, sino también para Curruja Española. Las personas que participan en este tipo de encuentros, que buscan fortalecer la acción voluntaria y la gestión del voluntariado, pueden sobre todo compartir experiencias, hay condiciones o características que pueden ser muy contextuales, de cada país y luego hay muchas cosas que son comunes. Todos tenemos el reto de cómo incorporar más el voluntariado digital, todos tenemos el reto de la motivación de los voluntarios y las voluntarias, de cómo incorporar o enganchar a aquellas personas que se acercan a la organización pero que quizás no tienen, como antes, tanta disponibilidad. Esos retos son comunes y hay una oportunidad para compartir. Es curioso cómo los participantes tienen algunas inquietudes comunes hace tres años y otras diferentes. Una clarísimamente es la flexibilidad. O sea, ¿quién nos iba a decir que íbamos a vivir una pandemia, que íbamos a vivir un conflicto en Europa? Y eso obliga a que todos estemos entrenados para ser flexibles. También para incorporar voluntariado de perfiles muy diferentes y tener esa capacidad de hacerlo, de poder absorber la voluntad de personas de colaborar de manera voluntaria con la organización de manera muy rápida. Lo que le ocurrió a Cruz Roja Española, que casi 40.000 personas se acercaron a la organización en el año 2019, ocurrió en mayor o menor escala en muchas otras cruces o medias lunas rojas. Entonces, todo eso es curioso cómo este año los participantes tienen inquietudes diferentes. Todo es mucho más acelerado. Los cambios son más acelerados y hay que estar preparados para esos cambios. Los cambios son más acelerados y hay que estar preparados para esos cambios.